Ya es hora que vengas Divina mi sueño, dorado, yo vivo con el solo anhelo de verte a mi lado Yo vivo pensando en ti Ay amor, ay amor de mis amores, mi ardiente farénesí Ay amor, ay amor de mis amores, mi ardiente farénesí Allá va, allá va, mulatita mía, allá va, mi dulce amor Ay no sabes con qué alegría, allá va, yo te doy mi corazón Allá va, allá va, ya se acerca la mañana, allá va, ya renace el nuevo día Allá va, allá va, y la campiña borincana, allá va, saludando al nuevo día Allá va, allá va, sola estoy sola nací, allá va, sola me tuvo mi madre Allá va, solita tengo que andar, allá va, como la pluma en el aire Allá va, allá va Allá va, allá va Allá va, allá va, allá va Allá va, en lata de mis amores Allá va, ven, 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 ven a gozar Allá va, ven, ven, vente conmigo al parque Allá va, al parque Muñoz Rivera Allá va, al parque más lindo de mi borinque Allá va Allá va, ven, 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 ven Gracias.